qué pasa amigos bienvenido a un nuevo vídeo más ahora estamos aquí en la esquina de jondipo aquí en hamster los nylas nueva york ya hoy no trabajamos en la compañía no que venimos aquí a jondipo a ver si encontramos un día de trabajo pero no les aburro con éste en este vídeo buscando trabajo aquí en jondipo aquí en estados unidos ya que en diferentes partes de estados unidos siempre hay así esquinas que la gente va a buscar trabajos y ahora se encuentran las compañías están muy llenas de empleados y no hay suficiente trabajo para comer personas hijas por eso las personas a veces vienen a buscar un trabajo que me invito espero me regalen un like suscríbete y comenta y comenta aquí abajo en la caja de comentarios que tal te pareces y yo estoy grabando a ver si encontramos un día hoy en mi trabajo y nos vemos y vamos voy a ver si ¡Gracias! ¡Gracias! Un trabajo que le salió en Jondipo Vamos a demoler un apartamento que le hicieron de 1926 Y vamos a sacar una insulación y no andamos bien protegidos no que solo andamos con máscara Nos vemos el rato Ok amigos, nosotros demolimos lo que es adentro Ahora hay unos roperos Ok amigos, aquí estamos de nuevo Nos salió un día de trabajo, ahora fuimos a hacer una demolición y no pudimos grabar Fuimos a demoler un apartamento Ya salimos ya, ahorita son las dos y media salimos Y ya los cancelaron el día también Porque en estas situaciones cuando uno viene a buscar trabajo y se hace uno Corre el cielo que no sabe que persona va a ir a trabajar uno Porque a veces hay personas que los llevan a uno y no los quieren pagar Pero en otra ocasión gracias a Dios los pagaron el día Y ya Ya salimos y ahorita ya vamos a la casa del casaco Porque el trabajo se trató de De hacer una emolición Y no andábamos bien protegidos, nosotros solo andábamos con mascarilla nada más Que nos mandábamos trajes Que los cubre de la insulación Y esa insulación pica demasiado Como que fueron afates de maíz Y así fue el día de hoy Regalame un like, suscríbete Y nos vemos en un próximo video Adiós Ok amigos aquí estamos de nuevo Ya pasamos aquí a almorzar en un deli Ahorita son unas 3 de la tarde Ahorita son unas 3 de la tarde Cargó una picazón y un cuerpo tremendo de esa insulación Y creo que esa insulación Supuestamente la casa era de La habían hecho en el 1926 En enero Ahí tenían Había un Un pediórico ahí Ya había eso pero no lo pude No lo pude traer para Que ahí estaba La fecha que Que estaban construyendo Nuestra casa Ok amigos Los dejo con este video hasta acá Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos